Cascos, mentiras y distinta vara. Con el objetivo de abrirle paso a una ambulancia, el secretario de seguridad Sergio Berni recorrió unos pocos metros en moto sin casco. ¡A la devaluadísima, Corpo! Le pareció un temón. Clarín. Berni en moto sin casco. Diario La Nación. Tras el tiroteo en el centro, Berni llegó al lugar en moto y sin casco. Perfil.com El moto y sin casco, Super Berni tras el tiroteo. Un funcionario que siempre nos sorprende con sus apariciones cinematográficas. Estamos hablando, claro, del secretario de seguridad de La Nación, Sergio Berni. Se subió a una moto de la Policía Federal sin casco para que pudiese pasar una ambulancia. Está Sergio Berni, el secretario de seguridad, que lo veíamos andar en moto sin casco. Berni llegó a la zona del tiroteo a bordo de una moto, a bordo de una moto de la Policía Federal, pero sin casco. Berni, el super secretario de seguridad, Super Berni. Que hoy apareció como... Hoy apareció en un tiroteo en moto. En moto sin casco el hombre. ¿Cómo le va Berni? Cuando usted llegó en la moto al incidente este grave, este tiroteo, llegó sin casco en la moto. ¿Se lo olvidó? Mire, la verdad que esa es una foto extremadamente maliciosa. Cualquier periodista que estaba ahí, inclusive que sacó la foto, sabe que esa foto la sacó con la única intención de mentir y difamar. Cuando ocurrió el tiroteo estaba a cinco cuadras. Fui caminando, ¿sí? Más que caminando, fui corriendo cuando escuché en la radio lo que estaba pasando. Llegué, ayudé a la médica del SAME a atender los heridos, porque había una sola ambulancia y una sola médica. Porque además de... Soy cirujano y me especializo justamente en eso. Sí, esto hay que aclarar lo que usted es médico, sí. Y mientras estaba hablando en la ventanilla con el médico del SAME, el chofer me pide por favor que alguien le corra la moto que estaba delante y que no podía salir. Fui únicamente, toqué la moto para correrla dos metros, dos metros. No sé si fue tanto. Es decir que no era suya la moto, usted la corrió nada más. Por eso le estoy diciendo. La única persona que estaba ahí para correr la moto en ese momento, hablando con el chofer y el médico de la ambulancia, y la verdad que me parece que poner esto así en discusión me parece una payasada. Además de mentir, los medios opositores no dicen, según la ley de tránsito, la autoridad está por encima de la norma. Bernie es autoridad en la materia. Tampoco resaltan la respuesta de Bernie. Y también ignoran que entre los dos derechos en pugna, las vidas que puede salvar el paso de la ambulancia, y la de Bernie por el riesgo de no usar casco pocos metros, pareciera tener supremacía el primero. Y veamos esta distinta vara. Hace un tiempito Macri, que no pertenece al área de seguridad, realizó un largo viaje en moto sin casco y sin justificación. A pesar de ser Macri máxima autoridad de la ciudad y hacer del casco un caballito de batalla, en aquel caso los medios dominantes no condenaron la conducta en nada ejemplar. Esta vez, la repetición sin argumentos de la Corpo ya genera los afiches que luego la famosa viralidad hace repetir a mucha gente ¡Che! ¡Qué vergüenza lo de Bernie! Macri admitió, con fallido incluido, que un motoquero lo llevó sin casco a tribunales. Bueno, voy a ir al juzgado, porque ya llegué a las 12, pues voy. Tomamos el puerto, porque estaba cortada la helía, y cuando llegamos al puerto había un piquete de los tipos de Moyano. Y estaba todo parado. De acuerdo, estaba hace 20 minutos parado en el ingreso al puerto, y no llegaba. Entonces me bajé y paré un motochor, paré un motochor, un motochorro, paré un motochor... Acto fallido. Acto fallido. Paré a un motoquero. Acto fallido. 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 Acto fallido.